¡Suscríbete! ¿Puede ver el pueblo? Sí, sí, lo veo. ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? ¿El Wells? Sí, pero ya no son de los nuestros. Parece que lo que necesita Bess está en ese pueblo. Vale. Vamos, Edmars. Vamos. Buena suerte. Venga, aquí. Venga. Sería una puta vez. Se acabó lo de estamos en esto juntos. A ver. Buscar las piezas. Poner el tanque en marcha. No morir. No. Es ve. ¡Suscríbete! 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 Bien, una menos. Faltan tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Sólo una más? ¡Gracias! 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 Están todas. Ahora, por vez. ¡Gracias! 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 Había perdido la razón. Todos lo hacemos en un sitio como este. Lo conseguiremos. Usted conduce. Buen trabajo, chicos. Sí. Lo hemos hecho bien. Sí. Señor, creo que ese era el último. Pues, ¡vámonos! Lo he hecho todo bien. ¡Todo! ¡Todo! ¡Toda mi puñeta de la vida! ¡Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones! ¿Qué te pasa? ¿Eh, estúpida? ¡Estúpida! ¡Estúpida y maldita mágina! ¡Arranca! ¡Vamos, ves! ¡Arranca y volvamos a luchar juntos! ¡Vamos! ¡Oh, maldición! ¡Creía que querías acabar con esos cerdos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡¿Qué es eso?! ¡Parece que le gustan sus insultos! ¡No! ¡Gracias!